Este, ahora voy a cantar un tema, que fue uno de mis... Yo acá en Chile, con ese tema, me gané un disco de oro y gracias a todos ustedes, gracias a vos, a vos, a usted, a usted, a usted... ¡Sepate, te pate, te pate, te pate! Quiero cantarte, te quiero, que me desespero, que ir a besarte, que ir a cantarte todas mis canciones que hablan de amor Tenerte a mi lado, saber que has estado, de noche y de día pensando en aquello que me prometiste, hacerme partir Porque yo sé, que en un lugar, el corazón tendrá este acuerdo de ajén Amor, 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 amor Quiero gritar que te quiero, que me desespero, que ir a besarte, que ir a cantarte todas mis canciones que hablan de amor Amor, 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 amor Porque yo sé, que en un lugar, el corazón tendrá Recuerdos de ajén Recuerdos de ajén Amor, 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 amor Quiero gritar que te quiero, que me desespero, que ir a besarte, que ir a cantarte todas mis canciones que hablan de amor Amor, 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 amor La, 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 la Gracias.